La reapertura de los negocios era una noticia que se estaba esperando por parte de los comerciantes del Centro Histórico y si bien el tema de salud debe ser primordial, hoy los comerciantes están listos para abrir y recibir a los clientes de manera segura. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Querétaro, Alfonso González Hurtado, informó que son alrededor de 4.500 negocios en el primer cuadro de la ciudad, contando tres mercados municipales y todos están ya implementando los protocolos de prevención para regresar a laborar, ya que el tema principal es la salud. En ese sentido comentó que serán alrededor de mil pesos los que tendrán que invertir los comerciantes de la zona para poder implementar los protocolos de seguridad sanitaria y abrir en la nueva normalidad, además de que estarán capacitando a los empleados porque no quieren que haya un rebrote, pues sin duda esto obligaría a que se cierren nuevamente las actividades. González Hurtado señaló que al menos 40 negocios ya no podrán reabrir, pues lamentablemente ya no lograron sobrevivir porque muchos no contaron con la solidaridad de los dueños de los locales. Señaló que son de todos los giros estos negocios que ya no lograron mantenerse. Por lo menos 40 negocios que ya no van a regresar, que ya no lograron sobrevivir. Un tema preocupante es el de las rentas. Muchos, muchos dueños del negocio no fueron solidarios, están pidiendo sus rentas prácticamente completas o te hacen un pequeño descuento, pero la realidad es que si está cerrado al 100% pues no se puede pagar ni el 10, ni el 5, ni el 15, o sea, no hay para pagar ninguna cantidad de renta, ¿no? Entonces, eso es a lo que más se están topando los compañeros en que los dueños no han sido solidarios y entonces pues despiden los locales, ¿no? Ese es el motivo principal por el cual están cerrando las tiendas. El líder de los comerciantes del Centro Histórico dijo que serán más de mil negocios los que abran a partir del 17 de junio y llamó a los comerciantes del Centro Histórico a estar unidos y ser responsables. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.